Hola emprendedores y emprendedoras musicales, mi nombre es Alex Linares T y en este vídeo vamos a ver los errores que suelen comentar los artistas musicales a la hora de crear el contenido en redes sociales para darse a conocer, ¿vale? Como ya sabes, todo esto te lo digo porque he llevado de 0 a más de medio millón a más de 7 artistas musicales, incluido yo mismo, mi proyecto artístico a Linares T donde tengo más de 600.000 suscriptores y más de 350 millones de visitas en mi canal de YouTube a Linares T, así que vamos con todo esto, ¿vale? Dicho eso, vamos con el vídeo, vamos con esos errores, ¿no? El primer punto, ¿no? El concepto de formatos, ¿vale? Yo con mis artistas musicales, como he dicho, he llevado de 0 a más de medio millón de seguidores a más de 7 artistas musicales, con todos ellos lo que tenemos y cómo logramos eso es a través del concepto de formatos. ¿Qué es un formato? Un tipo de vídeo, ¿vale? Un tipo de vídeo que tú puedes replicar, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchas personas, muchos artistas musicales que tienen vale, tengo esta idea de contenido, ¿vale? Pero claro, la vas a hacer una vez y ya no la puedes hacer más, ¿no? Porque ese tipo de vídeo está limitado, es decir, es como una vez lo hago pero luego no se puede hacer por motivos técnicos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que entonces no vas a tener un proyecto sólido donde vas a ir creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a hacer un vídeo un día, sí, a lo mejor te viraliza pero luego ya no vas a poder mantenerlo. Entonces, incluso aunque hagas un vídeo de un millón, ¿de qué te sirve? Si luego no lo puedes mantener, ¿no? Entonces, tienes que trabajar con el concepto de formatos que son tipos de vídeo, ¿vale? Piensa, esto es como las películas, ¿no? El formato de terror, y suele ser así, ¿no? O un formato que es un programa de televisión de preguntas y respuestas y es un concurso de preguntas y respuestas y el que gana, gana dinero, por ejemplo. No es un formato, un tipo de vídeo, ¿no? Pues aquí en redes sociales es lo mismo, ¿no? Trabajamos con formatos, tipos de vídeos que se pueden replicar. Entonces, lo que tienes que hacer es estudiar, ¿vale? Muchísimas ideas de formatos, ¿vale? Entonces, aplicar aquellas ideas de formatos para tener un crecimiento constante. Siempre tienes que pensar a largo plazo. De nada sirve que ahora viralices y no lo vas a poder mantener porque no va a servir de nada, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, dentro de mi servicio doy muchísimas ideas de formatos, de tipo de vídeos que se pueden replicar cada día para tener un crecimiento constante, ¿vale? Sé que si quieres que te ayude con todo eso debajo de la descripción, primer comentario, tienes mi web te puedes informar de mi servicio para trabajar conmigo que te enseñe a hacer todo eso bien, ¿vale? Vamos al punto número 2, ¿vale? Que es frecuencia, ya la frecuencia del contenido es decir, cada cuánto publicar el contenido, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es un poco la diferencia entre contenido que yo le llamo cohete dentro de mi metodología de trabajo la metodología con la que desarrollan mis artistas yo le llamo cohete, que es ese contenido por así decirlo, más viral que pueden ser obviamente formatos musicales ya sea cualquier formato donde tú apazcas cantando, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esos formatos puedes viralizar mucho obviamente si el vídeo está muy bien hecho viralizas mucho pero son vídeos donde el público no puede conectar mucho contigo porque tienden a ser formatos más superficiales por decirlo de alguna manera es decir, no van a poder conocerte de manera muy profunda tenemos ese tipo de contenido, ¿vale? pero luego tenemos que equilibrarlo con otro tipo de contenido que yo le llamo contenido corazón que es de fidelización, ¿vale? Ahí entran ya formatos que pueden ser ya más hablados a cámara por ejemplo donde ya el público sí que te puede conocer más personalmente con lo cual conectas y creas un vínculo más emocional, ¿no? más de fan, ¿no? Entonces tienes que tener un equilibrio entre el contenido cohete como le digo y contenido corazón de fidelización, ¿vale? Entonces me preguntarás Alex, ¿pero cuál es la frecuencia? es decir, ¿cada cuánto público de uno? ¿cada cuánto público de otro? La idea es que no te puedo dar un dato porque depende del efecto y los resultados de ese contenido, ¿vale? ¿Por qué te hablo de esto? porque puede pasar que tú hagas un vídeo, un formato, por ejemplo, musical y viralizas brutal pero la conversión a seguidores es decir, tienes muchos millones de visitas pero de esos millones ¿cuánta gente te sigue? A lo mejor ese tanto por ciento es muy bajo ¿por qué? porque es un contenido muy superficial entonces tienes que equilibrarlo con contenido de fidelización con contenido como yo le llamo corazón, ¿no? Entonces no es publica yo qué sé tres tres o cuatro vamos a poner de corazón o sea, de cohete y tres de fidelización no, porque puede ser que los de fidelización por ejemplo no funcionen entonces ¿vale? es decir tienes que ir equilibrando en función de los resultados ¿vale? entonces es así como tienes que ir trabajando ¿no? tener un equilibrio para estar viralizando pero también fidelizar al público que estás llevando ¿vale? porque si no, pues luego obviamente puedes tener muchos millones de visitas pero si luego nadie va a tu concierto ¿no? pues no estás cumpliendo tu objetivo tal vez, ¿no? pues tienes que tener en cuenta eso ¿no? entonces la frecuencia yo con casi todos mis artistas todos mis artistas que como te digo ya lleva de cero a medio millón más de siete artistas musicales la mayoría de ellos siempre para hacer todo esto hemos publicado una vez al día ¿vale? de media obviamente ¿no? puede haber periodos que se publiquen incluso dos al día también tengo algún artista muy grande que tiene ya pues más de un millón por ejemplo en YouTube como en el caso de Urano Urano Oficial es un artista que empezó conmigo desde cero ya tiene más de un millón en YouTube también tiene más muy buenos números en TikTok y demás él por ejemplo no publica uno al día publica una frecuencia mucho más baja pero aún así le funciona y viraliza igual ¿no? entonces todo depende también de los formatos ¿por qué? porque hay formatos tipos de vídeos que te va a costar mucho producirlo pero es muy bueno es súper viral entonces a lo mejor no hace falta que publiques cada día si publicas poco pero es extremadamente efectivo ¿no? entonces claro todo hay que analizarlo ¿vale? ya sabes si quieres que te ayude para analizar todo tu contenido como te estoy explicando te voy a dejar en la descripción tienes mi web te puedes informar para trabajar conmigo y ahí a través de videollamada pues ya te lo analizo y te explico todo ¿no? vamos a pasar al punto número 3 ¿no? que es la pérdida de efectividad la pérdida de efectividad es un concepto de que cuando yo tengo un formato que a lo mejor me está funcionando muchísimo ¿vale? depende lo igual que sea el formato lo igual que lo haga ¿no? pues puede perder esa efectividad ¿por qué? porque al principio puede sorprender con lo cual viraliza y llega a un punto que a lo mejor es demasiado repetitivo y pierde esa efectividad ¿no? entonces ahí tenemos dos por eso muchas veces yo digo de tener varios formatos porque cuando uno pierde efectividad pues le puedes dar a otro ¿no? entonces cosas para remediar esta pérdida de efectividad una sería el parón es decir parar de publicar ese formato y como digo por eso digo de no intentar no solo tener un formato sino tener tres o cuatro más de fidelización más de viral para ir si uno pierde efectividad pues empiezas a publicar otro a lo mejor el que ha perdido efectividad simplemente si lo publicas menos o si te estás un tiempo sin publicar cuando vuelvas a publicar ese formato a mejor vuelve a sorprender ¿vale? entonces tienes que ir jugando con los con esos varones y con esos formatos ¿vale? y otro básicamente es la optimización cuando tengo un formato ¿vale? y me pierde efectividad puedo pensar cuál es aquella modificación que si la hago va a refrescar el formato y me va a volver a viralizar ¿vale? por ejemplo en mi proyecto de la batería ¿vale? lo podéis buscar en YouTube al Inalisté tengo más de 600.000 suscriptores y yo por ejemplo tengo un formato que me ha funcionado mucho he hecho más de 350 millones en YouTube con ese formato que es tocar la batería con diferentes efectos especiales ¿no? al principio toqué con pintura ¿vale? luego le puse el fuego luego toqué la batería boca abajo luego toqué la batería boca abajo pero con con una piscina de pintura ¿vale? entonces como puedes ver voy optimizando aquel efecto aquel o sea aquel concepto aquella cosa que sé que es lo que va a hacer que me viralice más entonces aunque es el mismo formato ¿vale? hago modificaciones y optimizaciones para que cada vez pueda funcionar más y que no sea aburrido o sea que sea ¿vale? de hecho por eso tengo un vídeo con más de 55 millones porque he hecho toda esa escalera ¿no? de ir optimizando 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 hasta poder conseguir pero eso es ir analizando todo eso así que como podéis ver todo esto tenéis que estar trabajando siempre analizando ya sabéis debajo de la descripción en primer comentario tenéis mi web os podéis informar de mi servicio para que os esté ayudando como podéis ver todo esto es conocimiento es ir analizando los vídeos optimizándolos ir probando nuevos ir sacando viejos que no funcionan ir modificando y así es como se consiguen los resultados ¿vale? si quieres que te esté ayudando debajo de la descripción en primer comentario tienes mi web te informas y empezamos a trabajar ¿vale? así que no te preocupes porque a través de videollamada te voy a corregir todos los vídeos y vamos a estar trabajando en todo esto ¿vale? así que emprendedores emprendedores musicales fuerte abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!